¿Puedes ejercer como ingeniero en sistemas aquí en Canadá? Mucho se dice que si no perteneces a la orden o al grupo selecto de ingenieros aquí en Canadá, no puedes trabajar aquí. Y es cierto, hay muchas profesiones aquí en Canadá que son reguladas y que si no haces el equivalente o una recertificación, no puedes trabajar de esa profesión en este país. La ingeniería es una de ellas. Si eres parte de este colegio de ingenieros, ¿cuáles son los beneficios? El primero es que vas a ser reconocido como un ingeniero profesional tanto aquí en Canadá, en Estados Unidos y en otros países. El punto dos es que tendrás un certificado profesional y tendrás un sello. Este sello lo vas a poder utilizar en tus firmas y en tus documentos oficiales. De alguna manera representa que tú defiendes la seguridad de la sociedad y el medio ambiente. Esta certificación y este sello que te van a proporcionar tiene un costo, por lo cual vas a tener que pagar el registro, el examen, así como también una cuota anual. Y el cuarto punto es que con una certificación vas a poder generar más dinero. Ahora bien, si estás viendo este video es porque tú tienes la pregunta de si se puede migrar aquí a Canadá siendo ingeniero, programador, técnico relacionado al sector de tecnología de la información. ¿Es posible migrar sin pertenecer a este grupo selecto o a este colegio de ingenieros sin que hayas homologado justamente tu carrera de ingeniero en tecnología de la información? ¿Es posible venirse aquí a Canadá? La intención que tenemos en este video es motivarte a que puedas venir a vivir y trabajar aquí en Canadá y puedas ver el otro lado de la moneda. El venir a trabajar como ingeniero, como técnico o como programador o todo lo relacionado al sector de la tecnología de la información a un país como lo es Canadá te va a ayudar a aumentar el nivel de calidad de vida, así como el nivel profesional que ya tienes. Así que empecemos con las preguntas que nos han hecho en videos previos. Y la primer pregunta es esta. ¿Es posible emigrar a Canadá siendo ingeniero, programador, técnico sin pertenecer a este grupo selecto de ingenieros? Es decir, ¿puedes migrar a Canadá sin hacer la homologación de tu carrera? La respuesta es sí. Sí puedes venir a trabajar y vivir aquí en Canadá sin la necesidad de hacer esa homologación de tu carrera especialmente hablando del área de tecnología de la información. La siguiente pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Puedo aplicar a una oferta como ingeniero aunque no pertenezca o no esté acreditado en este colegio de ingenieros? Por supuesto que puedes aplicar. Inténtalo una y otra vez. Mientras más estés intentando, mayor tendrás la posibilidad de ser seleccionado. Mientras esperas la respuesta de esta empresa, la recomendación es que te prepares lo más que puedas. Que estudies todos los certificados posibles, que los saques y que tu conocimiento sea verdadero y auténtico. Los certificados en tecnología de la información son muy útiles y por lo tanto puedes, mientras estás aplicando a ciertas vacantes, tú puedes estar mejorando tu conocimiento en cuanto a las certificaciones para que tengas mayor conocimiento al momento de que te hagan la entrevista. Siempre pregúntate de lo que estés estudiando. Mientras más crítico y más analices y más te preguntes de lo que lees y lo que estudias, vas a tener un conocimiento más profundo. Cuando llegues a la entrevista de trabajo, las preguntas que te puedan hacer con respecto a tu conocimiento va a estar muy bueno porque tú ya previamente fuiste tu propio juez de lo que estás aprendiendo y estás adquiriendo. ¿Cuál es el perfil que requieres para venir a trabajar en el área de tecnología de la información? El perfil que requieres va a depender mucho a qué área estés enfocado en la tecnología de la información. Bajo mi perspectiva, habría los siguientes escenarios. Servidores o sistemas operativos. Redes de datos y seguridad. Bases de datos. El área del cloud. Project management. Y alguno que complementaría a todos esos es que tengas soft skills o human skills. ¿En qué me ayudan las certificaciones de IT? Las certificaciones de IT te ayudan demasiado porque no solamente demuestran que tú tienes un conocimiento de una de estas áreas, sino que también habla de un perfil de persistencia, de sacrificio y de unas ganas tremendas de querer mejorarte y esforzarte. Un certificado es el símbolo de que estás estudiando, de que hay mucho tiempo de estudio, de preparación en la parte de atrás. Son cosas que no se ven, pero ese certificado va a ayudar mucho. Te va a abrir las puertas. Cuando vean tu CV y vean las certificaciones que tienes, por supuesto que a lo mejor le van a dar más prioridad a una persona con certificaciones para hacerle una entrevista, para darle la oportunidad de escucharle que un currículum que a lo mejor no tenga tantas certificaciones. ¿Me debo preocupar primero por homologar mi ingeniería aquí en Canadá o me debo de preocupar por sacar mayor cantidad de certificaciones en el área de IT? Tu prioridad, bajo mi perspectiva, es sin duda alguna que debes de enfocarte en certificaciones de IT. Las certificaciones de IT son válidas en todo el mundo. No requieren una homologación o una conversión. Lo que sabes en América es lo mismo que va a ser en Europa, en África y en Asia. Por lo tanto, las certificaciones de IT van a tener mayor peso al momento de que quieras hacer o aplicar a una entrevista de trabajo en el área de tecnología de la información. Una vez que tú consigas un trabajo de IT aquí en Canadá, entonces sí podrías dar el siguiente paso de buscar una homologación de tu carrera profesional. La homologación al final del día lo que te va a dar es el título de un ingeniero profesional. ¿Cuál es la diferencia entre un ingeniero y un ingeniero profesional? La diferencia es que el ingeniero es una persona que estudió esa profesión en su país y ejerce como tal. Y un ingeniero profesional es aquel que pasó por un proceso de recertificación, de homologación y presentó ciertos exámenes para ser parte de un grupo selecto de ingenieros aquí en Canadá. ¿Por qué debería yo ser un ingeniero profesional? Básicamente porque tu trabajo es público. Todas las actividades que realizas las va a estar viendo el ente gubernamental o la parte pública. Un claro ejemplo es una construcción en una vía pública. Tú requieres hacer los planos, hacer la gestación, hacer los planes y sobre todo garantizar la seguridad de la sociedad y del medio ambiente. Que esta no se vea afectada. Ese es un claro ejemplo de por qué tendrías que ser un ingeniero profesional. Tu trabajo es públicamente visto. Si tu trabajo es más interno o es más relacionado con un sector privado, no tiene tanto que busques un reconocimiento en Estados Unidos, en Canadá o por este colegio de ingenieros. Es suficiente con que tu empresa reconozca el trabajo que tú le estás haciendo y de los skills que estas certificaciones o que tú propiamente tienes. Es más importante el reconocimiento de la empresa en la que vas a estar trabajando más allá de un reconocimiento público. Por cierto, si les está gustando este video, no se olviden de darle like, de compartir y mientras más likes e inclusive más suscripciones genera este video, más nos hacen saber qué les interesa saber de estos temas. Ahora, mucho nos interesa saber cuál es el rango de salarios que puede tener un técnico, un ingeniero, un programador trabajando aquí en Canadá. Los salarios pueden empezar desde los 60 mil dólares canadienses y se van hasta los 120, 140, 150, inclusive más 150 mil dólares, 200 mil dólares anuales. Va a depender mucho de tus skills que tengas y de tu conocimiento que tengas, pero para la entrada entry, la entrada básica, más o menos oscila entre los 60 mil, 70 mil dólares canadienses. ¿Es fácil conseguir una oferta de trabajo en el sector de tecnología de la información aquí en Canadá? La respuesta es sí. Sí es fácil conseguir trabajo de IT aquí en Canadá. Lo único difícil es conseguir un permiso de trabajo para poder trabajar de manera legal en este país o en su defecto conseguir un LMEA para que nos puedan permitir trabajar en este país estando en nuestros países. Hay algunos países que están exentos del LMEA como México, pero eso es harina de otro costal. Otra pregunta que nos hacen en videos previos es ¿hay alguna escuela en Canadá que te permita estudiar desde cero el área de tecnología de la información? La respuesta es sí. Hay escuelas aquí en British Columbia, por ejemplo, en la zona de Bournaby, Vancouver, existe una escuela que se llama BCIT. Esta escuela ofrece algunos programas de tecnología de la información para que tú puedas estudiar relativamente desde cero. Sin embargo, la invitación es la misma, que tú estudies por tu cuenta las certificaciones, ya que eso te va a ayudar demasiado. El que pueda ser autodidacta siempre va a dar un empuje más fuerte y cuando tú te metas a la escuela, lo único que vas a conseguir es de alguna manera el título o el papel. pero lo que vale mucho en el área de tecnología de la información es lo que tienes aquí, lo que puedes transmitir y lo que puedes hacer para resolver casos, para hacer troubleshooting o para reparar algunos escenarios. La siguiente pregunta es, ¿requieres pertenecer a este grupo de ingenieros para poder aplicar a la provincia nominal? Como muchos saben, hay diferentes formas de emigrar. Una de esas es el Express Entry y la otra es el programa provincial de cada región. No necesitas tener un certificado de que tu profesión ha sido regulada o ha sacado el equivalente y que ya perteneces a este grupo para poder aplicar a la residencia permanente. El PNP no te solicita tal certificación. El Express Entry tanto el PNP será suficiente con que cumplas el sistema de puntos, pero en ningún momento te dice que estés homologado con la parte de tu carrera. ¿Qué tal les ha parecido este video? Si les ha gustado no olviden darle like y si se quieren ver más guapos aún, un super gracias nos apoyaría demasiado. También se abre el foro de debate ¿Qué opinan acerca del Colegio de Ingenieros? ¿Qué piensan acerca de ser un ingeniero versus un ingeniero profesional? ¿Creen que sea necesario ser parte de este Colegio de Ingenieros? ¿Qué certificación crees que tenga más peso? ¿La de la homologación de tu carrera o una certificación de IT? ¿Se sienten motivados para venirse aquí a trabajar a Canadá en el sector de tecnología de la información? Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando la mejor de las vibras y no lo olviden make it real make it happen bye 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!